Cuando vamos de campamento y encontramos que el sitio de camping cuenta con estas magníficas instalaciones, entonces tenemos que llevar los trastos, los platos, los vasos, los picheles, todo lo que hicimos a lavar. Entonces estas canastas que las desechan en los supermercados son fabulosos, digamos, portaobjetos para llevar al fregadero, para poner a escurrir y luego para llevárselo de nuevo a la mesa donde uno está acampando. Entonces de esta forma tenemos una facilidad, una limpieza, una comodidad para acarrear todo este tipo de implementos. Ya terminamos el desayuno de hoy, ya está listo, todo lavado, todo. En este magnífico paraje que estamos en el Quijote Experiencia Rural. Ahí se oye, en el fondo se oye el río, el río Atirro. Aquí podemos ver las montañas que nos rodean. Aquí están un poquito más explotadas, digo, de quitar unos árboles y son porferros de pastoreo. Sin embargo, en el otro lado la cosa es diferente. Vamos a ver el otro lado. Ahí tenemos una vista de las montañas que están al lado este, por donde apareció el sol. Vean las pronunciadas pendientes que tienen esas estribaciones que están ahí, que es la estribación Atirro. ¿Cómo se llama? Hay una cepa gigantesca ahí de bambú. Aquí todo es hecho con bambú. Todo, todo esto es hecho con bambú. Muy, muy, muy bien trabajado. Un trabajo excelente de parte de los propietarios. Estos son los baños. Y todo es hecho con madera bambú. Bueno, excepto la puerta, ¿verdad? Pero aparte de eso, fue un excelente trabajo. Hay dos servicios sanitarios. Uno para varones, uno para mujeres. Y vean el trabajo excelente de empalmes, de uniones, de intersecciones del bambú. Esta viga, cómo la lograron. Y ahí el salón, el salón grande para acampar. Recuerden activar la campanita, suscribirse, compartir con las amistades y los comentarios aquí mismo en el video.